¡Suscríbete! Tenemos un par de puertas pendientes Que harán saliendo por aquí A ver si se pueden abrir Vamos allá Estas son, efectivamente A ver, esta no se puede Esta, esta sí, perfecto Bueno Creo que algunos de vosotros habéis comentado En el capítulo anterior que por qué no cogí Varias cosas en ciertas Ciertas partes, ¿no? Y no sé, yo casi siempre, como ya sabéis Suelo examinar todo muy a fondo para no dejarme nada Pero Ahora, bueno, intentaremos ir a donde Supuestamente pues me habéis comentado Que me he dejado algo para ver si es verdad Es verdad o no, ¿vale? Aunque yo esto tampoco le, digamos Le tomo mucha importancia, ¿no? Dejarme cosas Poco útiles Pero bueno, en fin Vamos a intentar coger lo que no Hayamos cogido, si es verdad que hay algo ahí Vamos a ver, vamos a quitar No, quitar, no, combinar, vamos a ver Sedante Con hemostático Hemostático más, perfecto ¿Esto qué es? Sedante, otro más, vale Venga A ver, esto parece un baño, ¿no? A ver A ver, aquí seguro que hay algún susto o algo No hay nadie No hay nadie ¿Hola? Tampoco hay nadie Qué raro, tío Vale A ver, por aquí se puede subir, ¿no? Sí Bueno Vale Llegamos a otro conducto, parece ¿No? Vale Joder Aparecemos encima de un puto dinosaurio, tío Tócate los cojones Espera, espera Activa esto, activa esto Ahí, ahí Bien, bien, bien Vamos a ver Si te puedo matar Capullo Es que mira que es lento, tío Al disparar Joder Yo creo que le pesa el arma, tío O algo No es posible Es que Dispara muy lento, tío Joder Estamos un poco tocados Bastante tocados, diría yo Vamos a ver Vamos a utilizar esto Ahí está Estamos sangrando Estamos con la regla A ver Sí, parece que sí No, está sangrando un poco Sí Vamos a ver Toma Regina Un Tampax Para ti Hala Métetelo por ahí Muy bien A ver Este buen hombre está muerto, ¿no? Sí Os deja algo Una clavija Bueno Este pobre hombre Lo que queda de él Porque Madre mía, tío Vaya Desparrame Que lo he hecho ahí con él Bueno Vamos a ver Me suena que por aquí hemos estado antes, ¿verdad? Sí, míralo Sí, sí Bueno, pues Vamos a Ya que estamos aquí Examinar Puerta por puerta A ver Máquinas Nada Nada por aquí Nada por allá Bueno Delante Sala de entrenamiento Vale A ver Por aquí Me gusta bastante que os guste esta serie, chicos Ya he visto que el capítulo 2 Pues también está teniendo bastantes visitas La verdad Y bueno A mí, pues Me encanta esto, ¿no? Que esta serie pues tenga visitas A ver Esto Esto es una sala Una sala de conferencias, ¿no? A ver Aquí para empezar hay algo ¿Esto qué es? Una llave Vale Una llave acompañada de un puto dinosaurio, tío Joder, qué capullo ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué hago? ¡Suta, coño! ¡Vaya! ¡Si es! ¡Gayle! ¡Estás vivo! ¡Gayle! ¡Buen tiempo! ¿Qué es? ¿Un lizarro? ¡No es un lizarro! ¡Es un lizarro! ¿Un lizarro? ¡Gayle! ¡Algo está realmente malo con este lugar! ¡Esta toda misión se ha ido mal! ¡Hey! ¡Es siempre que comas o que comas en el campo de la batalla! ¡No importa quién o qué! ¡No te pierdas de nuevo! ¿Alguna palabra en el barco? Tengo que conectarme con Rick de nuevo Mi radio está muerto Y él es el único que puede arreglarlo Vale Nos ha venido cojonudo, eh El encuentro con Gayle, tío Madre mía Este dinosaurio Nos iba ahí a A dar un poco de problemas Pero bueno Vale A ver Aquí no se puede hacer mucho más Parece Una bandera Y poco más Perfecto Bueno No sé si es cosa del juego, chicos O es cosa del emulador Pero hay veces que las voces Se escuchan muy bajo, ¿no? ¿Qué opináis? No sé si esto Es cosa mía o es No sé, es así Es cosa del juego del emulador O bueno, directamente cosa mía Pero no creo porque el juego se escucha bien Salvo las voces Se escuchan muy poco, tío Muy, muy bajo Bueno A ver Eh ¿Por aquí hemos ido antes? Creo que sí ¿Había otro conducto? A ver Por aquí hemos venido Perfecto Aquí había otro conducto Que es el que lleva también al Al principio Donde hemos empezado el capítulo Pero bueno Vamos a ir directamente por aquí Venga A ver Esto estaba Cerrado No tenía esto Posibilidad de entrar Nada Bueno A ver Tenemos dos clavijas Las justas y necesarias Para abrir esta Esta caja roja Vale Nos ofrece balas Balas, tío Qué bien Hostias Veamos ¿Qué podemos dejar? Vamos a ver Vamos a meter balas de pistola Balas de escopeta Y Esto Que es importantísimo esto Este veneno letal Vale Esto no sé lo que es A ver Medicina para mezclar Con más cosas Nada Bueno A ver Vale Tenemos alante fuerte Y el veneno letal Perfecto Bueno Suficiente Pues sigamos Chicos Vamos a ver Esta caja se usa Para controlar Al personal Que utiliza el ascensor Qué personal Tíos Aquí no hay nadie Están todos muertos Qué personal Vamos a ver Esto se puede mover Aquí no sé Si cogimos algo A ver No ¿Esto qué es? Demostático A ver No hay espacio Nada Bueno Vamos a intentar Subir arriba Otra vez Donde supuestamente Bueno Pues Me habéis comentado Que ahí Pues me falta algo Por coger Donde cogimos La mejora de la pistola Vamos a ver Si es verdad o no Ahí va Esto está aquí Hostia Esto está aquí Todavía Esperándome Tío No Por aquí no era Era en la otra puerta Que estaba ahí Vamos a ver Por aquí Vale Joder Y entra otro tío Venga Socorro Esto huele muy mal Suelta Coño Vale Cúrate Cúrate Vale Muertos Mira que es lenta tío Es que mira que le estoy diciendo Es muy lenta esta tía Es muy lenta Disparando tío Vamos a ver Aquí no hay nada Para empezar Este es el manual de química Que ya leímos Vamos a ver Por aquí tampoco hay nada Parece Aquí hay algo Vale Esto sí Perfecto Quizás esto es lo que no vi Pero vamos Tampoco está muy escondido Está a la vista Bueno A ver Un último vistazo A ver Esto no se puede mover Parece Nada Esto es donde sacamos una Lo de la La mejora de la pistola Un poco más No hay nada más Bueno Salgamos Vamos a ver Vamos a ver Que podemos ¿Dónde está Este dinosaurio? Está muerto Vale Es el que ha entrado antes Ha entrado antes ahí Bueno Vamos a intentar Aunque no sé cómo volver Sinceramente al principio Porque la llave esta que hemos cogido antes La llave Del generador ¿Dónde está? Esta es B1 Es el La puerta que estaba al principio Donde empezamos Con lo cual Vamos a intentar Pues llegar ahí A ver cómo Cojones llegó ya Vamos a ver Vamos a mover esto No hay nada Vale A ver Creo que Se llegaba por aquí Porque por aquí Vinimos Si Vamos a ver Vamos a bajar Por Este Otro Conducto Vamos a ver Si es verdad o no Si Perfecto Si Esto ya Llevaba al principio Muy bien Mierda tío Joder Mete a hacer puñetas Tío Estamos sangrándolo ¿Verdad? No Vale Vale Bien A ver La puerta que estaba Sin abrir Que no se podía Era esta Y ahora casualmente Perfecto Esta es Muy bien Esto que es Sedante Vale Otro más Pues venga Hacia abajo chicos A ver No se si por el otro lado Hay algo A ver No Bueno A ver Que nos toca Un momento Esto es parecido A ver Esto es parecido No Es exactamente Donde manipulamos Los Los cacharros Estos Los chismes Estos Lo de la corriente Hay tres botones Vamos a ver Pero falta A ver Falta aquí Falta algo A ver Si Falta una especie De fusible Ahí Nada Hay que buscarlo A ver Si pulsamos ¿Qué pasa? No hay corriente Obviamente Falta ahí algo A ver Esto Me parece que se puede mover Si Perfecto Clavija Otra más Muy bien A ver Ah mira Aquí está la batería Perfecto El fusible que nos queda Pero Es el rojo A ver Supongo yo Que esto va colocado aquí Vamos a ver Si Está puesto el Blanco El verde Y el azul Falta el rojo Vale Bueno Pues venga Vamos a meterlo Ahí está Y ahora pues Imagino que esto es igual que al principio Mover los fusibles En orden correcto Para que salga este color Estos colores Rojo Azul Verde Y blanco Vale Vamos allá A ver Vale El rojo está puesto Perfecto Vale Rojo azul Verde Esto hay que cambiarlo A ver Verde Y blanco Perfecto Venga Marreando Que el gerundio Expulsa Rebeca Activa ahí lo que sea Venga Bien Ey lo he hecho Lo conseguí tío Me merezco un premio Vale No me lo puedes contar Desde ahí tío Desde el walkie Capullo Vas a acertarme Toda la vuelta Otra vez Tenemos que ir a la A la sala de control A ver Que quiere este tío Vamos a ver Vamos allá A ver Esta puerta ¿Se puede abrir? No Vale Pues nada Que remedio Vamos a ver Vale Lo sabía Aquí estaba el dinosaurio Este tío Aquí estaba este Capullo de dinosaurio Eh bichito ¿Dónde estás? Déjate ver Vale Me ha visto 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 No, no, no No me comas No, no, no No me comas Capullo No soy comestible Toda mierda Vale A ver Por aquí Creo Digo creo Que era por aquí Vamos a ver Si no es Si, sala de control Si, si Es por aquí Si Vale A ver Ya estoy Rick A ver Que quieres Espero que es algo Importante Tío ¿Qué pasa? Cuéntame Gail me dijo Que vi a alguien En el monitor de la underground Seguimos muy rápido Pero estoy seguro Que vi algo Rick Abre el shutter En el área de la underground ¿Qué es lo que se llama? Es un signal de distrito De uno de nuestros Miembros de equipo Debe ser Cooper Sí O sea O sea Tom Él infiltró Esta facility Aparece como De uno de los investigadores ¿Puedes Pimpointar El signal? Es viene De fuera De la edad De la 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 Vale Entonces Conclusión Tenemos que ir al Subterráneo Vale Venga Hasta luego Que te cunda Si te mueres Pues mala suerte A ver Vale Cambio de estrategia Podemos elegir La estrategia De Gail O de Rick La estrategia De Gail Es encontrar Al doctor Kirk Y la de Rick Rescatar A tu compañero Vale Vamos a hacerle caso A A Gail Mejor Vale Esto Si no me equivoco Ahora Es momento De comentarlo Esto creo que cambia Un poco Las secuencias Finales Chicos Es decir El momento Que escojamos Diferentes opciones Según no está el juego En este momento Pues cambia Vale Cambia lo que es el final No se si es más adelante Lo que supuestamente cambia Porque hay más opciones De estas me acuerdo Para elegir Si ayudar a uno O ayudar a otro Pero Lo que se si es que cambia No Ah mira Esto está abierto Vale vale Esto no estaba abierto Vale 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 Perfecto Pero en fin Nosotros pues Vamos a escoger esta opción Y ya está Habla de ayudar a A Gail Si escogéis otra opción Creo que directamente No es por aquí Es por otro sitio Pero en fin ¿Qué pasa? Hostias Mini dinosaurios Hola chicos ¿Qué pasa? A ver ¿Mordéis o no mordéis? Hijos de puta Si si muerden Si 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 muerden Si porque me han visto Joder Se han comido un dinosaurio Tío Unos pequeños A unos grandes Curioso El asunto Es un chiste Tío Joder Bueno Igual los pequeños Se comen a grande ¿No? Al Rex Porque a este paso En fin Botiquín Botiquín Esto es una sala médica Parece Perfecto Botiquín grande Vale Aquí hay notas Vamos a ver Es un terminal Que puede acceder A la base de datos De los científicos Nada parece útil Esto Es un Una especie de A ver Una radiografía Parece esto No se ve muy bien Pero según parece La vista No de esto Pues si Bueno Nada importante Esto que es Mira aquí tenemos algo Una tarjeta Tarjeta ID Vale A ver ¿Qué tenemos? La tarjeta ID del escritorio Pertenece a uno de mis pacientes Por favor Désela al coronel Clay cuando le vea Me dijo que iba a tener Una reunión En la sala de operaciones Del primer piso Para preparar El experimento De esta noche Por favor Asegúrese De darle la tarjeta Porque la necesitará Para acceder A la sala de operaciones Vale Documento clave ¿No? Parece Con esa tarjeta Muy bien A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Hemos sacado solamente Un botiquín Esta cama Es para pacientes ¿Qué pacientes tíos? Aquí pacientes y pocos Están todos muertos Hostia puta A ver Aquí Me parece que había caja En estas cajas Se ve una clavija ¿Verdad? A ver No, no parece No No parece porque ya Se hubiese cogido No hay nada Vale Bueno Pues sigamos Chicos No hay mucho Que hacer aquí Vamos a continuar ¿Guardar? No De momento no Vamos a avanzar Un poco más Antes de cortar Y grabar Con lo cual Tenemos ahora Que ir a A la puerta Donde Bueno puerta Creo que era Un terminal Donde podíamos Regrabar Los datos De la tarjeta ID Eso está Eso está En la puerta De abajo Del vestíbulo Me parece ¡Ey! Una encerrona Tío Vaya Sí Cambio y corto ¿Qué pasa? Vale Tenemos que entrar aquí ¿Pero cómo? A través del ascensor No funciona ¿no? Sí Una mierda Va a funcionar esto Puta mierda Tío Joder Bueno pues No queda otra Que dar toda la vuelta Porque A ver Por aquí Hemos venido Esta puerta No sé si se abre A ver Sí No sé si Hemos venido por aquí O por el otro lado Porque nada más llegar Hemos visto la escena Y no sé Ah no Vale Por aquí Sí por aquí No hemos venido Vale A ver Venga ya tío Venga Joder Joder Vale Lo que no hay que hacer Es tocar la valla Parece Porque sale este Disparado Hacia Regina Hacia su cuello Joder puta tío Joder Me quedo sin hemostáticos ¿Dónde sangramos chicos? ¿Estoy sangrando? A ver Ah no Vale vale Pensaba que sí Bueno A ver Espera Vamos a Inspeccionar esta puerta ¿Se puede abrir? Sí Vamos a ver Sala de pruebas B1 Vale Sedante medio Vale mira Podemos tirar esto Sedante Con esto Salga un botiquín más grande Vale Perfecto Y ahora cogemos esto Sedante medio Muy bien A ver Joder tío Aquí están todos Escuartizados El cadáver Tiene un documento ¿Vas a leerlo? Pues Mal momento Para leerlo ¿Qué pone? Preparar los DDK Necesarios Para acceder A la zona De laboratorio Mañana tengo que ir A la sala De los ordenadores Para el mantenimiento Del ordenador Del doctor Kirk Creo que me dejé Un DDK En el ascensor grande De la parte de atrás Cuando estuve ayer Allí Para el mantenimiento Lo comprobaré Más tarde Respecto al otro DDK Creo que lo tiene Tom El novato asignado A la zona del laboratorio Se lo tendré que pedir No tengo ni idea De como ese imbécil Se ha hecho tan colega Del Kirk Pero parece que Se ha ganado su confianza Es extraño Que nadie sepa nada Sobre su pasado Vaya Cuantos misterios Se han resolvido ¿No? A ver Esto no se puede A ver No se puede Llegar más allá Creo que esto Si nos fijamos arriba Hay una especie de colores ¿Lo veis? Arriba Chicos Un poco a la derecha Color rojo Verde y azul Esto es para mover las Una especie de poleas De arriba Y mover las cajas ¿No? Para avanzar pues Pues poco a poco Por aquí Es como una especie de Digamos acertijo ¿No? Que se podía resolver Pues para Intentar llegar Al otro lado Pero bueno De momento no se puede Hacer nada No se puede Hacer una mierda Así que Sigamos Ah esto lleva Al mismo sitio Vale Bueno Sigamos A ver Vamos a probar ahora A reescribir Los datos De la tarjeta ID Tenemos que ir Como os he dicho antes A la puerta Que estaba debajo Del vestíbulo Principal Joder tío Venga Vamos Bichitos No molesto Quedaos ahí A ver No molesto Vale La entrada principal, perfecto A ver si no estoy equivocado Y esto nos lleva donde Donde creo que nos lleva Vamos a ver Si, por aquí es, perfecto No se si ya se puede utilizar esto, a ver Si suerte, este ascensor baja a la zona del laboratorio A ver No se puede No se puede porque hace falta reescribir los datos La tarjeta La tarjeta esta, creo que esto se hacía por aquí Vamos a ver, aquí había un terminal Que lo hacía esto, automáticamente Vamos a ver Era por aquí Oficina, si, aquí es Si Llamar al científico, a ver Hola Hello Aquí Regina Cambio y corto No contesta nadie, tío Hijo de puta No me quieren No me quieren escuchar Si pones la línea en hall El teléfono seguirá llamando Pues si Total No pagamos nada Por dejar el teléfono descolgado Así que nada Ahí se queda Descolgado Muy bien, aquí es Vale Pues venga Introducimos Y cambiamos el registro De la tarjeta Vale, un código Hostia puta Vamos a ver cuál es Un código Vamos a ver No A ver No quiero salir, tío A ver Vamos a ver cuál era, chicos Este código creo que nos lo ofreció un documento Pero A ver cuál es Son cinco Cinco números parece, ¿no? A ver Sí, cinco números Vale A ver Vamos allá Vamos a ver Recuerdo que Quizás puede ser este 57036 Ese es Perfecto Vale Introduzca los datos de huella digital Sí A ver No hay permisos ¿Qué cojones, tronco? ¿Qué? ¿Qué broma es esta, tío? ¿Para qué introduzco entonces este disco? Vale Aquí hace falta algo Aquí hace falta algo No sé si ya se ha sobrescrito los datos de la tarjeta O simplemente se sobrescriben al meter la huella Vamos a probar a A volver al ascensor A ver si ya se puede Utilizar Vamos a ver Cago en la hostia ¿Cómo era esto, tío? Metemos un puto código y luego ya no se puede hacer nada No se puede hacer absolutamente nada Cojonudo eso Vamos a ver ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso? Está sonando algo A ver Igual es una bomba o algo, tío Ostias No puedo, tío ¿Qué coño es eso que suena? Ah, es el busca El... Del tipo este ¿Y quién le reclama? Si está muerto Vale O sea, le reclama a alguien estando muerto, tío Qué bien Vamos a ver Muy despacio para esto Es que no quiero mezclar más cosas No, voy a dejarlo así Sin mezclar nada más Este hemostático Pues ya se cogerá Cuando haya más espacio nada A ver Entonces, ¿cómo cojones es esto, tío? Bueno Vamos a ver Vamos a probar a... Salir Aquí, lo primero Vamos a, no sé si bajar Otra vez al... A subterráneo O no Directamente Vamos a guardar, chicos Vamos a cortar aquí Ya en el siguiente Pues buscaremos la forma de continuar Porque ahora mismo estoy un poco perdido Y así ya, pues Estaremos un poco más frescos Y ya, pues Sabremos qué hacer Bueno Aquí se guardaba, ¿no? A ver Sí Perfecto Por fin del capítulo, chicos Fin del capítulo 3 Espero que os haya gustado Como siempre Gracias a los que me seguís Próximamente el capítulo 3 Y nada Me despido Un saludo para todos Y hasta la próxima Chicos ¡Gracias!